México, Andrés Manuel López Obrador informó que en el presupuesto del 2019 se suprimirá la partida para las pensiones de los expresidentes de la República. También puedes leer, más de 58,00, cero firmas para eliminar pensión a expresidentes en el presupuesto que vamos a presentar para el 2019, por ejemplo, la pensión a los expresidentes ya no aparece en el presupuesto, eso se suprime, eso lo puedo ya adelantar, dijo. También puedes leer, se une Fox al consejo de High Times que busca el panista. En conferencia de prensa para dar sus prioridades legislativas, el tabasqueño dijo que trabajará por el mandato de los mexicanos. Es el mandato de los mexicanos en las elecciones, nos apoyaron votaron por nosotros porque quieren que trabaje en ese mandato, indicó. Durante campaña, López Obrador prometía en sus mítines terminar con las pensiones a los expresidentes y el tema lo mencionaba también en Spots. En esta nota, Herario AML o México Pensiones Expresidentes.